Bien fanáticos de Pío Deportes, Adiel Rojas con nosotros en este juego donde el equipo de Australia, en un juego batallado, le gana la República Dominicana 82 por 76. La experiencia de este juego contra un equipo tan experimentado y potente como este equipo de Australia. Sí, fue un partido bien para nosotros, nosotros no se puede terminar el partido como quiera, pero fue un partido mucho mejor que el pasado contra Francia. Nosotros tenemos un plan en este partido y nosotros casi ganamos. Tenemos chances para ganar bajo cinco puntos en la última cuarta y no terminó bien, pero fue un buen partido para nosotros. La moral está alta para el próximo juego, la posibilidad de avanzar a otras rondas es bien difícil, pero la moral está alta. Sí, ahora a veces es alto. Nosotros fue un partido bien para nosotros en el próximo juego contra Lituania. Tienen una chance otra para ganar, para terminar este Mundial con una victoria. Esto es lo más importante para todos mis campeonatos en la Lituania 2, terminar este Mundial con una victoria, una victoria más. Porque nosotros aquí, en nuestro juego, necesito una victoria más para la gente de la República Dominicana. Muy bien, un fanático dominicano quiere oír palabras de aliento tuyas a Diel y del equipo allá en la República Dominicana. Gracias para todo, para el apoyo de todos y nosotros dejamos todo en la cacha para el nombre de la República Dominicana. Muchas gracias por el apoyo y nosotros sigamos mojando cada día para el próximo partido y para la victoria para el último partido. Muy bien, gracias, salud y suerte. Gracias a ti.